Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Aquí estamos iniciando la semana que todavía no empezó para Racing porque el plantel entrena por la tarde, ya pensando en lo que va a ser el viaje a Paraguay. Racing juega próximo jueves, 21 horas ante Esportivo Luqueño. Después de lo que fue un buen triunfo en Santiago del Estero, con muchas cosas por debatir y por corregir en cuanto al juego, que seguramente lo vamos a hablar esta tarde. Me llamó la atención la declaración de Gustavo Costas después del partido, hablando un poco de la planificación que se viene, de la que el técnico dijo que aparentemente la mayoría de la rotación se va a dar con Lanús y no con Luqueño. Yo sería cauteloso con esto, vamos a esperar a ver cómo encuentra el plantel hoy, teniendo en cuenta que es un desgaste importante Racing con el carón que hizo en Santiago. Así que yo sería cauteloso con esto. Yo creo que en Asunción algunos cambios vamos a ver. De lo físico, salvo Colombo, que terminó con una leve molestia, el resto terminaron todos bien, lo cual es una buena noticia. Recupera a Bruno Zuccolini, que estaba con una sobrecarga, más allá de estar suspendido. Y el que juega seguro es Sosa, porque llegó a la quinta amarilla y no va a poder estar con el Granati. Les mando un abrazo, suscríbanse y denle me gusta. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.